Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Les habla su amiga Leni y con mucho cariño les traigo este video ya hacía rato que no estaba yo en cámara y lo podrán notar, ¿verdad? ¿verdad que sí? Efectos de cuarentena, en fin, tengo un video para ustedes muy importante, creo que les va a ayudar, tanto como me ha ayudado a mí y no solamente a mí, sino a muchas personas, a muchos, sobre todo comercios, a muchos negocios, con la escasez del Lysol, el cloro, bueno ahorita sí encuentras cloro, pero hubo una escasez y hasta la fecha yo no sé si encuentras en tu país cloro o no, y si este video lo estás viendo después de que está pasando todo esto del coronavirus y eso, pues hubo un momento en la historia en que no hubo cloro y no hubo Lysol ni nada de eso, pero lo que te voy a presentar va a servir al 100%. Ante la escasez del Lysol y todo esto, como ustedes saben, mi esposo y yo, mi familia, tenemos un negocio familiar, tenemos una clínica oftálmica y él es un eye doctor de los ojos, un médico, y yo, su asistente, de repente, optician, como un técnico más o menos, y pues no podíamos reabrir sin tener todo lo que necesitábamos y no encontrábamos Lysol por ningún lado, teníamos una que otra botella. Entonces, en la red, entre médicos, entre colegas de él, empezó a circular cómo los hospitales y algunas clínicas estaban usando este método que yo les voy a mostrar para desinfectar, y hablo de desinfección extrema, es una solución que se hace única y exclusivamente con ingredientes que tú ya tienes, vinagre, sal y agua, pero se necesita otro factor más que no tenemos en casa. Los hospitales tienen esta máquina industrial, o sea, de hecho, más adelante les voy a decir cómo la utilizamos, porque yo tengo la industrial también para los usos clínicos. Estamos hablando de una maquinita que es un artefacto que convierte el agua en combinación con la sal y el vinagre en un potente limpiador, y no solo limpiador, sino también desinfectante de superficies, de todo lo que podamos imaginar. Quédense a ver este video porque está muy, muy, muy interesante. Esta solución está en la lista de desinfectantes que tiene el EPA, o que viene siendo, les voy a decir EPA porque siempre se me olvida que es la Agencia de Protección de Ambiente, EPA, Environmental Protection Agency, eso es lo que significa. Ok, ellos tienen una lista de desinfectantes que son efectivos en contra de lo que estamos viviendo ahorita, y se puede usar en contra de lo que es el SARS, el COVID-2, que es el causante del COVID-19 o el COVID-19, que es lo que causa. Esta solución sanitiza, desinfecta sin usar químicos y tóxicos, y es más potente o igual que potente que el cloro. Sin embargo, el cloro pues es muy irritante, ¿no? ¿A quién le gusta echar cloro a su baño? Te estás ahogando, o sea, te sale peor el remedio, ¿no? Y aunque es muy potente, es un poquito difícil tener cloro todo el tiempo, no puedes estar manejándolo. Esta solución es más potente que el cloro, mata virus, bacterias, y se utiliza en hospitales y ICUs. ICUs son áreas de cuidado intensivo. Antes de continuar, porque muchas personas encuentran mis videos muchas veces que son largos y que hablo mucho, pero les voy a decir, a mí me gusta informar a la gente real con pruebas, con todo, los conocimientos que yo pueda tener, lo poquito o mucho que pueda saber. Entonces, no nada más me gusta, ten hazlo y ya, tienes que saber por qué. Y vaya, esto no es receta mío, estas son recetas de hospitales que ni siquiera conozco, son recetas que vienen desde más arriba, ¿no? Entonces, está probado por el FDA y se los quiero compartir. Esta es la maquinita que hace el hidrocloruro de sodio en tu casa. Yo tengo esta, se los voy a mostrar cómo funciona a continuación. Viene la maquinita y viene, que produce electrodos, su cable, viene un spray para poder usarlo. Y, opcional, pero yo lo recomiendo, ya en estas cápsulas ya está la cantidad de vinagre y de sal que necesitas, entonces ya nada más es ponérselos. Si no las quieres comprar, usas tu propia sal y usas tu propio vinagre. ¿Cuál es la ciencia detrás de esta solución? Porque ahorita la vamos a ver cómo funciona. Antes de eso, les voy a decir, con esta solución puedes limpiar chupones de bebés, puedes limpiar juguetes de bebés, puedes limpiar verduras, puedes limpiar superficies, puedes hacer, desinfectar, perdón, chupones de bebés, juguetes de bebés, ropa, todo, los zapatos por abajo, absolutamente todo. Y es más efectivo que el cloro sin los tóxicos e irritantes que este tiene. Vamos a ver la ciencia detrás de esta solución, ¿ok? La ciencia detrás de esta solución, ¿qué es lo que vemos? Sal, vinagre y agua. Simplemente cuando hablamos de vinagre, ¿cuántas recetas hay en el internet, en YouTube, de cuántas cosas puedes hacer con el vinagre? Saben que yo me voy a lo natural, a mí no me gustan los tóxicos, no me gustan, sufro de unas alergias tremendas, ya lo saben. Y por eso no me gusta. Entonces, ¿cuántas recetas hemos visto? Con sal, con vinagre, con agua y ahora la electricidad. La combinación de todo eso hace un agua electrolizada. Y lo pueden checar en internet, esto no viene de mí. Cuando la corriente carga la composición química en estos dos nuevos ingredientes, más bien, cuando todos los ingredientes que estamos poniendo en esta maquinita se carga, esto es lo que contraemos, lo que tenemos. Dos cosas pasan. Ácido hipocloruro, que es la misma sustancia, sabías tú que es la misma sustancia que tu sistema inmunológico hace para mantenerte sano. Bueno, es lo mismo. Y también se crea el hidróxido de sodio, que es un detergente natural que en muchos limpiadores naturales podemos ver. Les voy a mostrar a continuación cómo funciona, pero antes de mostrarles cómo funciona, les quiero leer lo que viene aquí. Y esto me encanta porque dice, para niños solamente, para que puedan entender la química, ¿no? Este es el bucle que te viene con la maquinita y te dice, equipo agua, tenemos hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, aquí arriba, ¿no? De este lado. Y equipo sal, tenemos sodio y tenemos clorido, chloride, cloruro será. Dice, la sal y el agua y el vinagre están hechas de moléculas pequeñitas. Cada molécula es un común equipo. Y los equipos también se llaman elementos. Y en la parte de abajo, cuando electrolizamos todo eso, y discúlpenme si lo estoy diciendo mal, en la parte de abajo, cuando todo esto se junta, dice, al momento de activar esta maquinita con todos los componentes, una corriente eléctrica quiebra todas las moléculas en muchísimos, pues millones. Y las burbujas están listos para formar nuevos equipos. El trabajo del vinagre es agregar la cantidad exacta de pH para la nueva solución y bajar la acidez un poquito de la solución. Entonces se forma lo que es el hidróxido de sodio, hidróxido de sodio y el ácido hipocloruro. ¡Suscríbete al canal! 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 Como limpiador. Como limpiador. Mata virus y bacteria. Es tan eficaz o más eficaz que el cloro sin ser químico y tener ningún tipo de tóxicos o irritantes para la piel. quita la grasa de las estufas, esa grasa que es muy necia, que no se quita, que por más que le pongas y le eches nada quita la grasa de las estufas y le puedes hacer un spray a un lado de la comida, a un lado de las verduras no te digo que le eches a la comida, pero no pasa absolutamente nada, es 100% natural y es seguro de usar quita las manchas profundas de los hornos, quita las manchas profundas de la estufa limpia vidrios, todo lo que sea vidrio, espejo, deshace el calcio que queda o con el jabón que queda pegado en las regaderas en las bañeras, también en los lavabos de nuestro baño, que de repente vemos algunos lugares en donde tienen más niveles de cloro más niveles de calcio y vemos pues todos esos puntitos o como polvito pegado, todo eso lo deshace limpia y quita las manchas de las alfombras, quita los malos olores en botes de basura, en zapatos, en equipo de fútbol en equipo, no sé, cuando hacemos deporte, por ejemplo mi esposo juega hockey y Dios de mi vida de repente llega y el equipo así, déjamelo afuera por favor. Entonces yo no lo tenía, tengo una semana con él y yo no trabajo para esta compañía, les voy a decir que yo les estoy compartiendo lo que a mí me funciona y estoy feliz, fascinada. Yo se lo echo al equipo médico también, pero se lo echo al equipo de hockey, a zapatos y el aroma se va en dos minutos, queda un aroma muy fresco, queda un aroma, no huele ni a frutas, ni a lavanda ni huele a absolutamente nada, solo fresco, un fresco natural e inexplicable. Con esto limpio, con esto desinfecto y también con mi desinfectante de manos, pero este es para superficies, este es para ponerle a tus sillas, este es para echarle a las chapas de tu cuarto, de tu casa, perdón, a las puertas, a lo que se toca más, si tienes un negocio, a las sillas de tu negocio, a las cajas registradoras, a la computadora porque la puedes limpiar. Como sanitizante recomiendo dejarlo 10 minutos, o sea, echar y dejar, ay no, no es que es un aroma tan riquísimo, por 10 minutos. ¿Cómo? Para desinfectar el ambiente o purificar el ambiente, poner en el aire, echar en el aire, haya quien esté, niños, hasta una persona asmática, no le va a pasar absolutamente nada y lo digo así de frente. ¿Por qué? Porque no tiene irritantes, no tiene colorantes, no tiene aroma, es simplemente una química dentro de esto que mata porque mata virus. Así es que, ya les dije, regaderas, espejos, adornos, plantas. Las plantas, ¿cuántas veces nos han dicho, échales vinagre? Ok, quieres desinfectarlas, quieres quitarles también los bichitos que puedan tener, alguna peste pequeñita. Tengo tanto que decir de esta maquinita, estoy feliz y ni siquiera se llama maquinita, pero les voy a decir ya cómo se utiliza. En fin, bueno, ¿puedo hacerlo en casa? Porque me van a decir, ¿y qué no puedo hacer esta combinación de vinagre y sale en casa? ¿O no lo puedo comprar? ¿Lo puedo comprar en alguna tienda? Sí y sí. Si lo vas a hacer en casa, necesitas tener el aparato que te ayude a ionizar. Sin el aparato, puedes hacer la combinación, pero necesitas esa parte de luz, esa parte de electricidad que te va a faltar para poderlo hacer más potente todavía por la composición que ya le dijimos. Comprarlo. Sí, puedes buscar hipocloruro de sodio en Amazon, lo venden y te lo dicen, que es un excelente desinfectante, mucho mejor que cloro, etc. Pero, por lo mismo que es natural, pierde su eficacia en dos semanas. Entonces, si lo vas a estar comprando dos semanas, pues mejor invierte en algo así para que lo compres. Esto te cuesta alrededor de 70 dólares. Creo que alrededor de 70 dólares y viene, pues, así. De hecho, vean la solución. Pareciera agua nada más, pero ya está activada. Entonces, viene así y ya tú sabes si le pones tu propia sal y vinagre o si quieres encargar las cápsulas, que lo único que es es sal y vinagre, pero ya con la medida exacta. Y como yo ando bien ocupada, la verdad es más flojera medir, así es que yo pedí las cápsulas para podérselas echar de una vez. Así es que por eso es efectivo tener una maquinita en casa y no comprarlo, porque cada dos semanas lo tienes que estar renovando. En dos semanas esto ya no sirve, o que ya no tiene eficacia. En dos semanas. Yo lo cambio cada dos días porque lo uso como para todo, para todo lo uso. Desinfectante del hogar, para limpiar los espejos, para limpiar mi peinador, para limpiar el baño, para limpiar la taza del baño específicamente, o para después de que vas al baño echarle y a los dos minutos haz de cuenta que ya nadie estuvo ahí, ya nadie estuvo ahí. No van a decir, en esta casa nadie va al baño. Así es que por eso, pues, yo aconsejo tenerlo. En la oficina nosotros tenemos uno industrial, que es mucho más grande, porque usamos cantidades mucho más grandes y no producimos, pues necesitamos producir más. Pero este para el hogar está excelente. Yo no trabajo para esta compañía, así como me preguntan. No trabajo para esta compañía y yo compré con mi propio dinero esto. No les voy a decir que esto me fue enviado. Esto no me fue enviado. Yo lo descubrí por medio de otro médico que nos dio el tip porque estábamos buscando Lysol y jamás volvería a comprar Lysol. Jamás. No volvería a comprar Lysol. Ya estoy feliz con esto. Siento que es todo lo que necesito. Ya no quiero químicos, ya no quiero irritantes en mi casa. Siento que mi respiración ha mejorado porque lo he hecho en el ambiente y ya no volvería yo a Lysol. Lo usan en escuelas, guarderías, hospitales, veterinarias, restaurantes, bancos. Sirve para limpiar, sirve para desinfectar, absolutamente todo. Y bueno, en el link, en la caja de información, les voy a dar el link de esta compañía que ya con el kit hecho, para que no batallen. Les voy a dar el link por si lo quieren comprar. Sé que no, este, que va a tardar. Les voy a decir una vez porque yo lo pedí, me llegó como las dos o tres semanas. O sea, esto ahorita, por lo mismo que se está ampliando el conocimiento y la gente lo sabe. De hecho, el amigo de Mike, mi esposo, pidió tres o cuatro para su oficina, tres o cuatro para su casa, que tienen clínica también ellos, y vio lo efectivo que era y a pedir más. Va a durar, o sea, si lo pides, sí te va a durar como unos dos o tres semanas en llegar. De una vez les digo porque estamos despertando a lo natural, estamos despertando a buscar soluciones cuando no tenemos opciones. Y nos damos cuenta que la solución era mucho mejor que antes, que es mejor para nuestra salud, para nuestro ambiente, para nuestra tierra, todo natural. Así es que les dejo el link en la caja de información, por si lo quieren, y pues espero que les haya gustado este video. Yo sé que hablo mucho, sé que hablo mucho, pero ni modo, ni modo. Yo les quería dar toda la información para que estén bien enterados y si quieren buscar hidrocloruro de sodio, ácido hidrocloruro, todo eso antes de comprarlo, aunque en el mismo link que te voy a dar, te va a dar toda la información. Pero ese es mi video el día de hoy. Espero que estén bien, que se cuiden y nos vemos en otro video más. Bye, UTV. ¡Gracias!